Un agradecido de los clubes, de lo que es el fútbol de salto, darme por séptimo año consecutivo y los siete años en forma unánime la relación de mi persona, un orgullo para mi persona. Y bueno, eso me obliga a seguir trabajando, a seguir poniéndole la cantidad de horas que los clubes necesitan y han necesitado como hasta ahora. En lo que, bueno, tengo las 24 horas el teléfono abierto, atiendo los clubes a la hora que me necesitan para lo que sea, hay cosas que debo solucionarlas y hay cosas que no debo solucionarlas porque la tienen que solucionar los clubes y así hacemos y nos juntamos y solucionamos los problemas que tengamos que solucionar. Yo siempre digo que yo soy en la Liga de Fútbol el representante de los clubes, como así lo dice el estatuto. Y quienes toman las determinaciones de fondo es la mesa directiva que está constituida por un miembro de cada club. Así que así se toman las determinaciones, así se han venido trabajando estos seis años y así se va a trabajar este año que viene también, con una mesa como todos los años, constituida como corresponde y cuando es necesario alguna reunión de presidente por consulta, por una determinación, en definitiva es la casa madre y la casa madre es nada más que de los clubes. Y bueno, me manejo con los presidentes a quienes les agradezco, vuelvo a decir, infinitamente el haber tenido la gentileza y la delicadeza de haberme reelegido por séptimo año consecutivo. Lo primero que vamos a hacer es, voy a juntar a los presidentes de los clubes y también voy a juntar a los que son los delegados, que muchas veces, en muchas oportunidades de clubes, los mismos presidentes son los mismos delegados. Es decir, así que el primer paso es, como así lo dice el estatuto, conformar lo que es la mesa directiva y una vez conformada la mesa directiva es continuar con todo lo que es el desarrollo normal de la liga. En este caso, el primer paso es ver de qué manera se va a jugar lo que es el campeonato local. Una vez terminado eso, se verán los clubes como quieren hacer para participar de alguna unión regional deportiva, dado que no contamos con los 10 equipos, como así lo dice el reglamento, para poder tener nuestro propio equipo en el Federal C, para tener nuestro propio equipo oficializado, no teniendo 10 equipos. De acuerdo, recordarle a la gente que de acuerdo al reglamento del Consejo Federal, cada liga, para que sea reconocida y tenga sus plazas correspondientes en los distintos torneos, debe tener un mínimo de 10 equipos. Salto no lo tiene y por eso es lo que decís vos, hay que buscar una alianza con algún otro para poder tener luego representación. Exactamente. Es decir, las alianzas están hechas para todas las ligas, pero principalmente de todos para las ligas que no componen con 10 equipos. Entonces, al no tener 10 equipos, la alianza le permite que un equipo participe en lo que es el Federal C y dar por oficializado lo que sería el torneo de la liga para tener a sus campeones en una forma oficial y poder así también tener equipos en otra categoría, como en este caso nuestra liga tiene la representación de clubes defensores en el Federal B. Es decir, que para eso están lo que son las alianzas deportivas. Después hay distintos trabajos, distintas gestiones en lo que por ahí se permiten. Hago propicia la oportunidad para hacerle un agradecimiento al presidente Tobillino, que es el presidente del Consejo Federal, que este año, más allá del equipo que participó en lo que vendría siendo la Unión Regional, también permitió que la Liga de Salto tuviese un equipo, no en carácter de invitado, sino un equipo que se haya postulado para poder participar del torneo. Yo creo que es una cosa muy importante lo que se viene de los torneos federales C ahora, que bueno, se permiten hasta 12 equipos por liga, lamentablemente por eso no pudimos hacer de que compañía fuera el tercer representante que íbamos a tener. Y que lo importante es que al estar trabajándose en la regionalización y estando efectiva en la regionalización, la regionalización permite saber vos con quién vas a jugar.